Desde esta perspectiva resulta inconcebible la acción de quienes hoy aparecen más argentinos que los argentinos de la hermandad latinoamericana. Dije hace unos días en Río Cuarto que la de memoria es un estilo de lesa patria. Yo debo señalar que desde este presente lacerado por la incertidumbre resulta penoso observar a quienes perteneciendo a uno de los grandes movimientos políticos de nuestra historia que siempre se caracterizó por un sentido continental de su acción actúan ahora con un mezquino cálculo electoralista. La circunstancia es más fuerte en ellos que el sentido de la historia aún de su propia historia. Y esto describe mejor que ningún otro dato la realidad. Cuando las minorías mesiánicas, el poder económico y la conducción del movimiento de masas genuinamente nacional y popular coinciden en un mismo designio, la razón salta en pedazos por los aires. Y la patria no se defiende desde la irracionalidad. Por lo demás, como he dicho recién, en esta cuestión del digle existe una guerra sorda y sin cuartel declarada por los poderes transnacionales y los traficantes de la muerte. En esto no puede haber error y no son ambicibles los cálculos de la baja politiquería. Tampoco es digna una actitud prescindente ante una convocatoria de la historia. Resulta entonces inconcebible la actitud de quienes han sido marginados por el autoritarismo una y otra vez de la participación y hasta de la conducción de los destinos de la patria. Y hoy pretenden no acudir a pronunciarse sobre una cuestión vital para el mañana. He dicho a lo largo y a lo ancho de la provincia que la soberanía no es cuestión de mapas y documentos, es una cuestión vital. Debe sentirse a la soberanía en la carne, en los huesos y en la sangre. Una reflexión final. Existen, como no, quienes son inducidos a interpretar que un voto positivo es un voto por Alfonsín. Yo creo que ni el más enfervorizado de los partidarios de nuestro presidente ha incurrido en la grotesca confusión de identificarlo con la patria misma. Quien vote afirmativamente el 25 de noviembre, vota por la patria de los argentinos, por la patria de los latinoamericanos que están más allá y por encima de la personalidad ilustre de nuestros jefes del Estado. Identificar al voto por la concordia y por la paz con el voto por el gobierno, por su presidente o por su partido, es peor que un crimen. Es un error que describe estupendamente la mediocridad intelectual de quienes incurren en él. El 25 de noviembre vamos a votar por Argentina y por Chile, por Chile y por Argentina, por América Latina. Entonces, la grandeza que nos legaron nuestros próceres no nos resultará abrumadoramente grande. Nos sentiremos un poco más dignos de ella. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Argentinos, que se escuche una sola palabra en esta noche de la democracia para recibir al presidente Córdoba canta un solo nombre, Argentina! Habla el presidente de la nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Amigas y amigos de Córdoba, una vez más debo comenzar mis palabras agradeciéndoles la cordialidad, la generosidad y la calidez de una bienvenida que se reitera en el tiempo. Pero en la oportunidad tengo que agradecer por encima de todo la voluntad de participación que exhibe la ciudadanía de Córdoba sin distinción de partidos políticos y que sin duda... ¡Córdoba! 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 Y que sin duda está dispuesta a dar al país entero otro ejemplo de democracia, el domingo venidero, que es lo que definimos el domingo los argentinos. Nosotros pensamos que votar por el sí significa cumplir con el compromiso contraído por casi todos los partidos políticos argentinos que establecieron en sus plataformas electorales la necesidad de trabajar por la paz con la República Hermana de Chile. significa además en el marco de errores que se vienen cometiendo a través de la historia rescatar para nuestro país el principio bioceánico de modo que significa en consecuencia afianzar la soberanía argentina en los mares del sur. era mucho, era demasiado, era demasiado, lo que habíamos perdido con el lado arbitral. Eso nos puso en una oportunidad al borde mismo de la guerra. Y las madres argentinas saben cómo pasaban los trenes que no sólo llevaban a sus muchachos, sino también los posibles ataúdes donde volverían. Por supuesto, por supuesto que no se puede obtener todo lo que muchos quisieran se tratan, se trata de afirmar la soberanía en los mares australes. Se trata, están haciendo, están equivocándose y gravemente. Cualquier país civilizado de la tierra, cualquier democracia en el mundo necesita tanto de la civilidad como de sus fuerzas armadas. Y lo que nosotros necesitamos son fuerzas armadas al servicio de la democracia. Lo que nos llevó al desastre fue la falta de consulta popular. Lo que nos llevó al desastre fue una cúpula que se arrogó los poderes públicos para negar al hombre y a su dignidad, pero ninguna institución de la República. La decisión por el sí significa, además, volver la credibilidad a la Argentina en el campo internacional, significa trabajar para la integración económica con Chile, intercambiar nuestros productos, utilizar los cuartos chilenos para nuestro acceso a los mercados del sudeste asiático a través del Pacífico, mientras permitimos que los chilenos utilicen nuestros puertos para su salida al Atlántico. Significa utilizar en común nuestros recursos naturales, significa poder dedicarnos en serio a la solución de los problemas más graves que tenemos. Es cortar cualquier vaso comunicante en América a Gran Bretaña en su pretensión colonialista con las Malvinas. No cabe ninguna duda, nosotros tenemos realmente un problema grave de soberanía, pero no es con Chile, es con la potencia colonial inglesa que usurpa nuestras islas. Problema grave, porque nos han metido nuestras islas en el marco del conflicto este-oeste y se ha llegado a afirmar por parte del Ministro de Defensa de la Gran Bretaña que la fortificación que se realiza es conveniente para la OTAN, para la Alianza Atlántica del Norte. Se ha llegado a afirmar que la OTAN debe intervenir en teatros de operaciones de operaciones fuera de Europa, allá donde sea puesto en peligro el fluido abastecimiento de energía o de materia prima necesario para su crecimiento. Y por eso se pretende justificar la usurpación británica en las Malvinas, y es precisamente la señora Thatcher, la primer ministro, quien más aboga por esta solución. Nosotros en consecuencia necesitamos hermanarnos, luchar juntos en América Latina, pero además y de modo particular luchar juntos con los chilenos para hacer valer conjuntamente nuestros derechos. Y además también se trata del problema de la Antártida Argentina. Ustedes ven ese triángulo que dibujamos en nuestros mapas, pero no saben quizás que esa porción del territorio argentino está reconocida por un solo país en la tierra, la República de Chile. Necesitamos juntos con Chile, trabajar juntos para defender nuestra Antártida, porque aquí también es precisamente la Gran Bretaña quien a través de sus pretensiones solapa lo que dice que es lo que le corresponde con la geografía argentina y chilena. Es decir, es tiempo de hablar en serio. A nosotros nos están causando problemas gravísimos estos acontecimientos consecuencias de la aventura en el sur. Tenemos la zona de exclusión que está fundiendo la pesca en Mar del Plata. Tenemos la zona de exclusión donde barcos de distintas banderas obtienen la posibilidad de pescar sin que para nada intervenga el gobierno argentino. Y tenemos unas islas a pocas millas de nuestro continente fortificadas para que puedan ser usadas por aviones que pueden llevar bombas nucleares y submarinos nucleares. Este es el problema de la soberanía argentina. Y para esto, para saber defenderlos y al mismo tiempo ganar credibilidad en el mundo, para que se comprenda perfectamente la voluntad pacifista de la Argentina, para que el mundo entero vea hasta qué punto nuestros reclamos en los foros internacionales traducen una concepción clásica del pueblo argentino en búsqueda de la paz, pero reafirmando permanentemente sus derechos. También para esto necesitamos solucionar en paz nuestros problemas con los hermanos chilenos. Pero además, ¿qué es lo que vemos en nuestra América Latina? Estancamiento, atraso, subdesarrollo, marginalidad, pobreza, discriminación. ¿Por qué? Porque hemos llegado a tales niveles de dependencia que a veces ni siquiera nos atrevemos a empinarnos sobre nuestra propia responsabilidad para decirle al mundo que hemos decidido trabajar juntos y que vamos a evitar que el norte nos siga discriminando. Diversos países de nuestro continente tienen problemas limítrofes, esto impide la integración de América Latina. Nosotros con los chilenos le estamos dando un camino y señalando un ejemplo. es absolutamente necesario terminar con ellos, es necesario terminar con carreras armamentistas que postergan soluciones sociales a nuestros pueblos y que son una verdadera inmoralidad cuando hemos resuelto el problema del hambre. Es hora de construir, de concretar, de plasmar el sueño trunco de los libertadores, el sueño trunco de San Martín, de Bolívar y de O'Higgins, hermanarnos todos y comprender que únicamente de esta forma vamos a lograr dejar de ser discriminados en el comercio exterior o ser víctimas de la usura en una deuda externa que tiene un mecanismo perverso porque primero nos endeudamos porque no estamos desarrollados y luego nos prestan plata a condición de que no nos desarrollemos. Esta es la soberanía que hay que defender sin xenofobia, sin agresiones, pero con la firmeza suficiente de saber que podemos construir un destino distinto al que se quiere fijar desde afuera para nuestros pueblos y que solamente hemos de poder hacerlo en la medida en que trabajemos juntos para lograrlo. Esto también significa el domingo la decisión de los argentinos un voto por la democracia. No se trata de votar al gobierno, ha sido señalado muy bien por los ilustres ciudadanos que han honrado esta tribuna. No se trata de una bandera partidaria. De lo que aquí se trata es de saber si los argentinos demostramos a todos que privilegiamos la democracia por encima del autoritarismo. la situación es útil contra el fraude, contra la dictadura. Pero todos sabemos, absolutamente todos sabemos, que la democracia reclama un componente fundamental que es la participación del pueblo. Es absolutamente indispensable que cada hombre y que cada mujer esté dispuesta, comprometida a ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades, si no, no funciona. Porque queda para unos cuantos elegidos la decisión que tiene que tomar la mayoría. Por eso cuando se convoca a una consulta popular, es absolutamente indispensable que cada uno comprenda que al concurrir al comicio está dando su voto primero que nada por la democracia de los argentinos. Y todos sabemos, todos sabemos que no hay democracia sin justicia social, pero cada uno de los trabajadores que está aquí esta noche sabe también que no hay justicia social sin democracia. Es decir, es un voto por la libertad, pero además también es un voto por el bienestar de los argentinos. Yo decía ayer en La Plata que cada uno tiene que ponerse la mano en el corazón en este instante del país. Yo concibo que se vote por el sí, que se vote por el no. Los que no triunfen sin duda estarán un poco tristes o lamentarán el resultado. Pero yo les pedía ayer en La Plata, y lo hago hoy con ustedes cordobeses, pónganse la mano en el corazón. Yo no digo que quienes no voten, que todos quienes no voten, estén en contra de la democracia sabiendas. Pero sí digo con absoluta certeza que si votan pocos el domingo, sean de alegrar los enemigos de la democracia, sean de alegrar los partidarios de la dictadura y de la violencia. Por la Argentina, entonces. ¡Por la Argentina, entonces! Por nuestra patria, por nuestra patria que tiene que edificar un futuro a través de actitudes racionales, elaborando cada uno lo mejor que pueda, su propia actitud para ponerla al servicio del pueblo y trabajar por el bien común, por nuestra patria cansada de desencuentros, que sin duda encontrará en la posibilidad de la marcha común latinoamericana y abrirá a nuevos horizontes y abrirá nuevas fronteras a su desarrollo. Por América Latina, cansada de postergación y de enfrentamientos, por la paz en definitiva, por la seguridad, por la tranquilidad de los argentinos, por las madres de Chile y por las madres de Argentina. Demos el ejemplo al mundo de lo que significa un pueblo decidido a trabajar por su futuro. De esta manera finaliza su discurso el Presidente de la Nación. Como ustedes pueden escuchar de fondo, el aplauso de esta gran cantidad de público y termina el acto que ha congregado a una multitud realmente impresionante en la ciudad de Córdoba. Volvemos a Buenos Aires. Ustedes, Roberto. En la ciudad de Córdoba. ¡Vamos! 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 De esta forma, en un canto de esperanza y libertad, el pueblo de Córdoba acaba de anticipar. Y hay que reconocerlo con el corazón desgarrado por la verdad. No fuimos dignos de aquellas visiones. La grandeza que nos legaron nos resultó demasiado grande. Nos dividieron las pequeñeces. Les fuimos poniendo límites y fronteras a los que debió ser el hogar común. Y apenas salido al aire limpio de la libertad, nos vimos respirando la atmósfera envilecida de los intereses circunstanciales. Apenas comenzamos a ejercer la libertad, caímos prisioneros de las potencias imperialistas que explotaron perversamente nuestras contradicciones. Nos había unido la sangre. Nos dividió el espejismo del oro de riquezas que se nos decían nuestras, pero que invariablemente iban a enterrarse en las arcas de los centros del poder económico mundial. Nos fuimos empobreciendo porque se nos expropió la riqueza. Es cierto, pero lo más lacerante es que nos fuimos empobreciendo en hermandad. Estallaron guerras regionales por la disputa de recursos naturales y miles y miles y millares de hermanos fueron inmolados en incesantes holocaustos. La tragedia de esas muertes injustas se hacía más profunda al comprender que los hermanos caían por defender lo que creían el patrimonio histórico de sus naciones sin ver que en definitiva combatían y morían por designio de superestructuras del poder que no eran latinoamericanas, aunque contaban con influyentes agentes autóctonos. Y así, en poco menos de 175 años de vida independiente, los latinoamericanos ofrecemos al mundo el espectáculo de pueblos hermanos que se desgarran por lo que debiera ser la propiedad común. Pueblos que se enfrentan porque han olvidado, nunca han aprendido el respeto por el pluralismo político. Pueblos que han caído en la trampa de los subimperialismos regionales que solamente sirven para facilitar el dominio de los imperios reales. Pueblos que escarnecen las memorias de sus próceres, de los padres fundadores de la patria americana, porque no existe nada más innoble que el regateo entre hermanos. Yo percibo, compatriotas, que se avecinan los días del reencuentro. Ya no podemos descender más hacia el abismo de la disgregación y estamos remontando lenta y apuradamente y arduamente la hondonada. Vamos a recobrar las alturas que nunca debimos abandonar. Volveremos a ver más limpios y más brillantes... Como lo habíamos anticipado y está hablando en estos momentos el doctor Eduardo César Ángelos, gobernador de la provincia de Córdoba. ...de la justicia. Este inminente final de un secular desencuentro con nuestros hermanos chilenos es símbolo del nuevo tiempo. Es un paradigma porque tenemos sentido de la historia, de la historia del ayer y de la historia del mañana. Creemos que estamos reconstruyendo lo que destruyó la insidia. ¡Gracias! ¡Gracias!